Vamos a volver ahora a la ciudad de Rosario y vamos a hablar de estos controles de tránsito que siguen en la ciudad, se siguen realizando periódicamente, sorpresivamente, y en este caso estuvo enfocado en la costa ribereña y fundamentalmente en motos. Y hablando de las motos, lo que se tuvo particular atención es al uso del casco. La información que llega desde los entes municipales es que solamente por esta infracción, por el no uso del casco, se han remitido más de 5.000 motos al corralón en lo que va de este año. El operativo de control de motos se realizó en el paseo ribereño norte a la altura de Gurruchaga. El procedimiento tuvo como objetivo controlar la utilización de casco protector, la documentación de los vehículos y también de los motociclistas. Cuando se acerca el verano sabemos que la gente tiende a no utilizarlo por las altas temperaturas y nosotros estamos trabajando, redoblamos el esfuerzo, estamos trabajando más en controles preventivos, así que invitamos a la población a que utilice el elemento de seguridad porque estamos convencidos que la salva en vida. Así que bueno, el procedimiento que hemos hecho acá en la zona de la Florida, que quiero aclarar, va a ser un objetivo diario de control en esta zona. Ya llevamos más de 20 motos remitidas al corralón municipal, principalmente porque no tenían la tenencia de casco. Tengo todo, tengo todo, no me paras nunca. En lo que va del año, más de 5.000 motos fueron remitidas al corralón municipal porque los conductores no utilizaban el casco. El uso de ese elemento protector disminuye los riesgos en caso de accidentes de tránsito. Le pimos a la población, no queremos llevar las motos al corralón, queremos que la gente verdaderamente respete las normativas de tránsito y bueno, nosotros vamos a seguir trabajando para lograr el objetivo planteado. Baita, y una vez que se secuestra el vehículo, la moto en este caso, se remita al corralón. ¿El propietario qué trámite hace? Bueno, tiene que hacer un taller de concientización para remitir, para sacarla, un plan de pago por el tema de las multas, si tiene antecedentes. El tribunal de falta evalúa cuáles son los antecedentes, si son reincidentes o no. O sea, son elementos que tiene que jugar el tribunal para ver las faltas o el juzgamiento que aplica. Pero bueno, ese procedimiento lo queremos evitar, queremos que la gente cumpla las normativas de tránsito. Es una norma internacional la utilización del casco respecto a lo que es moto. Y acá en Rosario queremos que la gente respete la utilización del mismo. Gracias. Gracias.